El exitoso inversionista británico Keith Sanclair, junto a sus socios Marcelino Álvarez y Manfred Markov, llevaron a cabo el acto simbólico que da inicio a la construcción del hotel boutique Zafira Sanclair Collection. Con una inversión cercana a los 50 millones de dólares, de los cuales 25 serán invertidos en su fase de construcción, Zafira generará unos 180 empleos directos y sobre 50 empleos de manera indirecta en su fase de construcción, que llevará unos 24 meses en Vieques. Conocemos también la situación que existe entre la transportación y no tan solo la transportación, sino la electricidad. Es un tema crítico, neurálgico para la operación de este tren, de este hotel, que definitivamente vamos a aportar en que esto se mejore. La inspiración para el diseño del hotel estuvo a cargo del arquitecto René Jean. En el camino, vecinos de Vieques llevaron a cabo una manifestación y el alcalde, Víctor Emmerich, reaccionó. Muchas veces se da la imagen que el turismo lo que hace es quitarnos a nosotros nuestros recursos, que lo que hace es impedir que entremos a sitios que antes entrábamos. Miren, por lo menos le digo aquí al revés. Esto anteriormente era una porqueriza y luego de ser una porqueriza, lo que pasa es que limpiaron esto, un matorral. Quiere decir que se abre un nuevo sitio de acceso, no solo para el turismo, sino también para el pueblo de Vieques. Otra idea es la posibilidad de que la empresa Toro Verde instale el único zip line sobre el mar en el mundo. Consideramos que siendo nosotros bien pro ambiente, pro naturaleza, y la idea de nosotros es que la persona pueda gozarlo, ¿verdad? Y lo pueda vivir y con un poquito de adrenalina pues se vive mejor. Sí, nos gustaría muchísimo hacer algo aquí en Vieques. Para Noticias 360, Gloria Soltero.